Nos encontramos en MOA, en este primer video del canal La Aventura en MOA, en donde les voy a hablar un poco de la situación geográfica de MOA, para que ustedes entiendan en qué parte del mundo nos encontramos, en qué parte de los Estados Unidos. Les he preparado unos mapas y ahí les voy a ir explicando para que ustedes ubiquen bien la pequeña ciudad de MOA. Para saber de qué parte de Estados Unidos estamos hablando, pues vamos a ver el mapa y tratar de explicarles en dónde se encuentra MOA. Nosotros estamos en el estado de Utah, ahí es donde se encuentra MOA. Utah tiene como estados colindantes, está Colorado, Wyoming, Idaho, Nevada y Arizona. Y además Utah forma parte de lo que se conoce como las cuatro esquinas o the four corners. Esto es porque cuatro estados se juntan en este punto, Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Aquí en este punto se juntan estas cuatro entidades. Es el único lugar en Estados Unidos donde sucede esto, que se junten estos cuatro estados. Aquí hay un monumento que se puede visitar y en determinado momento uno puede estar en los cuatro estados al mismo tiempo. Entonces Utah se encuentra en el lado oeste de los Estados Unidos. Si vemos el mapa de izquierda a derecha vamos a ver primero el estado de California, después vemos el estado de Nevada y después encontramos el estado de Utah. Y si vemos el mapa de arriba hacia abajo, después de México encontramos el estado de Arizona y arriba de Arizona está Utah. Así es como iniciamos esta pequeña clase de geografía para tratarlos de ubicar en dónde es que se encuentra la pequeña ciudad de MOA. Una vez que ubicamos el estado de Utah en el mapa de los Estados Unidos, pues entonces ahora vámonos concretamente al estado de Utah y este es el mapa. Vamos a empezar aquí en Salt Lake City, que es la capital del estado. Este es el gran lago salado. Y de ahí son 28 condados o municipios como se le conocería en México. De Salt Lake City nos vamos a dirigir al condado donde se encuentra MOA. Estamos haciendo una vista general de todos los condados hasta aquí abajo, que es donde hace el límite con Arizona. A mano derecha está el límite con Colorado. Y entonces ahora sí nos vamos al condado de Grand, Grand County, que es donde se encuentra MOA. Aquí está MOA. Está casi en el límite con el condado de San Juan. Nosotros cuando vamos en carretera hacia o a visitar alguna otra ciudad como Monticello, cruzamos al condado de San Juan. Y a mano derecha estamos casi en el límite con el estado de Colorado. Nosotros podemos ir a una ciudad mediana, medianita de tamaño, que se llama Grand Junction. Vamos de compras ahí. Es muy popular que la gente de MOA vayamos de compras ahí. Está a una hora 40 minutos para llegar allá al estado de Colorado. Bueno, está un poquito antes el límite. El estado de Colorado. Entonces, este es el condado de Grand, Grand County, donde se encuentra MOA. Lo vamos a oír seguido en los videos. El Grand County o el condado Grand. Entonces, bueno, ahora ya tenemos una panorámica más detallada de dónde es donde está situado MOA como parte del estado de Utah. Y bien, pues ya llegamos a MOA, al menos en mapa. Entonces, ya este es el último explicación que les voy a dar. Entonces, vamos a ver. Aquí venimos por la carretera 70. Si venimos de Salt Lake, vamos a venir por la carretera 70. Y aquí está una desviación. Vamos a tomar la carretera 191 para entrar a MOA. De aquí, de este entronque hacia la ciudad de MOA, son aproximadamente 25 o 30 minutos. Entonces, vamos a tomar la carretera 191. Vamos a pasar el aeropuerto porque sí, hay un pequeño aeropuerto para aviones, aviones pequeños. Vamos a seguir por la 191. Y aquí a mano derecha está el Arches National Park, el Parque Nacional de Arcos, que es uno de los grandes atractivos de esta zona. Vamos a seguir por la carretera 191. Y antes de llegar a MOA, hay una desviación que nos va a llevar a un parque estatal que se llama Dead Horse Point. Es unas vistas muy bonitas. Este es un parque estatal. Y este mismo camino nos puede y nos lleva hacia Canyon Lands National Park, el otro parque nacional que se encuentra en esta zona de MOA. Es el Parque Nacional de la Tierra de Cañones. Entonces, vamos a regresarnos a la carretera 191. Y entonces aquí vamos a llegar a la ciudad de MOA. Aquí está MOA. Si seguimos por la carretera 191, vamos a tener una de las entradas a lo que es el Bosque Nacional de la Sal. Porque aunque MOA está en una zona desértica, pues aquí también hay un bosque. Son las montañas. Estas montañas las vamos a ver muy seguido en los videos, con nieve y sin nieve, y que vamos a ir a visitarlas. Porque ahí hay lagos, hay sitios muy bonitos. Entonces, este es el Bosque de la Sal. Me voy a regresar un poquito porque me faltó ubicarlos. Esta línea azul que se ve aquí es el río Colorado, que por supuesto es otro de los atractivos de la zona. Aquí atraviesa el río Colorado. Entonces, todas estas zonas que están marcadas en los alrededores, pues son los lugares donde los visitantes pueden ir a explorar. a andar en bicicleta, a usar sus vehículos 4x4, sus jeeps, a escalar las montañas, a simplemente explorar, hacer unas caminatas. Entonces, bueno, estos son los lugares que poco a poco les voy a ir presentando, que vamos a ir conociendo. Algunos los conozco yo ya, otros juntos los vamos a ir descubriendo. Entonces, bueno, pues aquí está en el mapa ya, ya descubrimos dónde es que está Moab. Moab es una ciudad pequeña, como se los he remarcado, que está en el sureste del estado de Utah. Según el censo del 2018, había cinco mil tres y poco más de cinco mil trescientos habitantes aquí en Moab. Han pasado casi tres años. Pues supongo que la población ya creció, el número de población creció un poco. Pero bueno, aquí lo interesante es la población flotante, los turistas que cada año llegan a visitar todas estas zonas y que, bueno, llegan en gran cantidad. Sí, llegan en gran cantidad durante todo el año, los meses, pues ya desde marzo, abril es cuando ya se empieza a incrementar hasta, digamos, mediados del mes de noviembre. En diciembre baja mucho la visita de turistas porque, bueno, las principales actividades que se realicen aquí son al aire libre y, por lo tanto, pues la gente prefiere el calor, el sol al frío y la nieve. Entonces, bueno, así acabamos la clase de geografía de este primer episodio de la aventura en Moab, pero quise presentárselos para que, bueno, pues tuviéramos una idea clara de dónde es que está Moab. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, que les pido ahora que se suscriban, estamos iniciando, que se suscriban, que le den a la campanita, este, para que les reciban las notificaciones cuando haya un nuevo video, que le den like a este video y a todos los que vayan subiendo, que pasen la voz para ir formando una comunidad cada vez más grande, para que la gente conozca un poquito más de Moab. Y algún día se anime a pasar sus vacaciones por aquí. Por lo pronto me despido. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Saludos. Bye.